Esta es la que debe arreglarse, pues vaya decepción, yo convertiré este trapo en todo Japón. ¡Está helada! Estaría caliente si hubieses llegado a tu hora. Y ya tú vas a estar limpia, bella y todo lo demás, con mis toques vas a entusiasmar, nombre y honra nos dará... Mulán, ¿qué es esto? Ah, notas, por si se me olvida algo. Sujeta, necesitará más suerte de la que creía. Luce la juventud, los encantos no los guardes tú, y con suerte y un buen tocado, nombre y honra nos dará... La honra antigua y familia podrá crecer también, si logras quién casar, y descubrir con quién. Debes ser muy cortés, calma, obediente, no destras pies, buenos modos y la talla 3, nombre y honra nos dará... Los hombres luchan para honrar a nuestro emperador, las chicas le han de dar, sus hijos con amor... Y al final, ante él, claro loto brillará en tu piel, nadie puede rechazar la miel... Nombre y honra, nombre y honra, nombre y honra nos darás... Ah sí, ya estás lista, aún no. Una manzana da serenidad y un colgante da equilibrio. Mi collar de perlas toma en prenda noble, se añade el grillo y él va a hacer que nada tú no logres. ¿Qué haré yo? Vedme aquí, dadme ánimos, quiero cumplir, que orgullosos hoy estén de mí, dadme fuerza en este azar. Ya es la hora, compañeras, voy a mi casa, me esperan. Que las tardes de paz y un futuro de felicidad, más que perlas se cultivarán, son muñecas que dirán... Siempre, honra a todos, siempre, honra a todos, siempre, honra a todos, siempre, honra a todos y gran honra nos darás...